Muy buenos días para todos, mi gente, hoy es jueves 2 de diciembre del 2021, escucha por donde vamos, y aquí está tu programa, escucha el nombre, jugadita del día, tu patica, lo que yo doy, hoy, toma, tipo ganzúa, que son los que ganan, pero antes que nada, vamos a poner nuestro día, y el día de cada uno de ustedes, hermano de Dios, desearle lluvia de bendiciones, que Dios siempre esté presente en cada minuto de su día, con ustedes, y con cada uno de los integrantes de su familia, y del entorno que los rodea, lluvia de bendiciones para todos, mira, y aquí nos fuimos, en el día de ayer, mi gente, te estuve dando un par de paticas por aquí, te dije en el hockey, te dije, me gusta Najey, te dije, me gusta Najey a ganar el juego, pero te dije, también le están dando, entonces, si me gusta ganar, y le están dando, entonces, lo cojo, porque cualquier loción, cualquier pataleo, cualquier ligero trapíe, como decía el viejo mío, entonces, ahí cogemos esa patica, entonces, cogimos a Najey, en el gol y medio, cogiendo el gol y medio, pero ellos ganaron su juego, 6 por 5, yo te dije que me gustaba a ganar, pero le están dando, y van en su casa, entonces, también cogemos, porque recuérdate, que la opción mía, es acercártelo a la victoria, ok, te voy a hablar un poquito de eso ahora, entonces, te estuvimos dando también a Los Ángeles Clippers, ayer por aquí, y Los Ángeles Clippers, le echaron una pata de aquello al Sancoch, oye, ese fue el declive de nosotros, ayer, esas fueron las paticas, recuérdate que ahora también estamos en Instagram, arroba jugadita del día, así mismo como se llama el programa, aquí en YouTube, así mismo se llama en Instagram, pero arroba jugadita del día, todos los días voy hasta ahí, hoy te voy a dejar una directa, mira, un cartuchazo te voy a mandar en el, en el, en el Instagram, ponte activo, y vete allá, para que coja tu patica, y aquí te traje 3, mira, pero entonces te lo mistié el de aquí, mira, te traje un hockey, tú sabes como yo doy el hockey, verdad, tipo ganzúa, entonces, te traje una NBA, mira, chan, tú sabes como yo doy la NBA, verdad, entonces, te gusta la NFL, como yo le doy, entonces, también te traje una NFL, mira, te lo mistié el otro, entonces, vete para el Instagram de una vez, que allá te voy a dar otro, tipo ganzúa, mira, toma, coge esa ganzúa, en el Instagram también, jugadita del día, recuérdate, que ahora venimos con un nuevo programa también, que vamos a hacer otro tipo de concepto, que es un programa directamente para sus hijos, hablarle de entrenamiento, hablarle de consejos, de cosas que deban hacer, de técnicas, gracias a Jesús Reyes, que ayer me dijo que su hijo tiene 15 años y que está esperando el programa, sí, vamos ya, estamos trabajando con eso, para buscarle un nombre también, algo que sea formal, buscarle el nombre, y abrir el canal de YouTube nuevo, ahí comenzaré a darle consejos para ustedes, tanto para sus hijos, como para ustedes, los padres que tienen hijos, que les gusta, o que a ustedes les aspira, que ellos jueguen en béisbol, le voy a dar técnicas, le voy a dar estrategias, le voy a decir cosas, para que tú motives a tu hijo, entonces, esos son los consejitos que yo les tengo a ustedes, gracias a la persona que está en activo con mi programa, desde Venezuela, desde Colombia, desde Panamá, desde España, Chile, Estados Unidos, México, Cuba, en República Dominicana también, ok, recuérdate, que yo aquí te doy mis paticas, yo te doy mis favoritos, yo, el equipo que yo te digo, que le compres, es porque ese equipo a mí me gusta ganar, pero recuérdate que yo te lo acerco a la victoria, porque recuérdate, que tú estás compitiendo contra el reloj, entonces, ayer alguien me dijo, como que, oh, esa jugada, como que comprando, que no, hermano, esas son las opciones que yo doy, ok, y recuérdate, que las opciones que yo doy, en el 95% de las ocasiones, mínimo, ganan, ok, mis resultados están ahí, ustedes los han visto, yo le invito a cualquier persona, que mire cualquiera de mi contenido, que lo coja así, al azar, cualquiera, y diga, déjame coger este, a ver si es verdad lo que él dice, y coja mi contenido, y chequeé los equipos que yo doy, y en ese mismo día, tú vas al internet y buscas los resultados, que siempre están ahí, y tú me dices si lo que yo doy ganan o no, ok, eso fue para que alguien me dijo ayer, como que los equipos que yo daba, como que le compraba, y eso y aquello, hermano, las opciones están ahí, yo te doy mis favoritos, y recuérdate que las mejores opciones que yo doy, es acercándolo a usted y a la victoria, ok, acercándole a la victoria, no te lleves, que porque un equipo da 12 puntos, en la NBA, tú tienes que jugarlo dando 12, porque los 12 puntos son el gancho del banquero, eso es lo que él quiere, que tú lo juegues jugando 12, y tú no has visto muchísimos equipos que dan 8, y ganan de 7, que dan 5, y ganan de 4, que dan 3, y ganan de 2, eso significa que eso es una distancia, es el rango de apuestas, el rango de la victoria es ganar, aunque sea 100 a 101, y yo te lo acerco a la victoria, ok, entonces de eso se trata mi programa, de análisis, de estadística, de lógica, y de hablarte de la victoria del equipo, porque las apuestas son una cosa, y la victoria como deportista son otra, ok, por eso yo te digo comprando, ayer vamos a mandarle un par de saluditos a la gente que tuvieron activo ayer en mi programa, ayer veo que tuvieron por aquí, como siempre, Luis Medina, Luis Rodríguez, Reni García, Gendi Romero, Josimar Anthony, José Rafael Castillo, John Smith, Luis Perreira, Eduardo Díez, Manuel Ángel de Olio, Eni Flores, Daniel Pichardo, Daniel Pichardo, escríbeme a este número del whatsapp, ¿dónde está el número del whatsapp? El número del whatsapp del programa, Daniel Pichardo, escríbeme, 857-326-0064, 857-326-0064, ese es el número de canal, ese es el número de jugadita del día, Daniel Pichardo, escríbeme ahí hermano mío, que te voy a decir una cosa, Ángel Cortés, Samuel David, Armando Veras, José Ramírez, Elis Matute, Daniel Pichardo otra vez, Andrés Salazar, Noé, Jimmy Diz, la sede de Cristo Rey, gracias mi hermano porque está activo, el Teniente Tavares allá en Boca Chica, Ángel Santana en Los Frailes, Snag La Diferencia, ese está en, ¿cómo se llama? En Herrera, Richard Sepúlveda, ese tembaní, ya tú sabes, conocemos un par de gente, este no se queda, este fijo, Jorge Mario Palacios, mi hermano, ustedes lo bueno, mira, te tengo un par de ganzuas hoy, un misteo, como a ustedes les gusta, viste, atiende esta patica que voy a dar hoy, y Jesús Reyes, mi gente, vamos allá, hoy te tengo el misteo que te dije, te lo mistié, como me dice el jefe mío, mistéalo, ok, entonces nos vamos aquí, ahí sí, te voy a dejar que el para, para, para el, para el Instagram, te voy a dejar que el, vámonos con el hockey de una vez, mi gente, atención aquí, en el hockey, el que te tengo es, Chicago está visitando a Washington, a los Washington Capitals, Washington va en casa, Chicago tiene un récord de 7 ganados y 12 perdidos, ha anotado hasta el momento 45 puntos, y ha permitido 67, le han anotado 22 puntos más el oponente en lo que va de temporada, en la ruta, Chicago, 2 ganados y 7 perdidos, ok, se están enfrentando a Washington, a los Capitals, Washington va en casa, Washington con un récord de 14 ganados y 4 perdidos, Washington tiene un récord en su casa, de 7 ganados y 1 perdido, han anotado hasta el momento, 82 puntos, y han permitido solamente 57, ellos promedian 3.56, y a ellos le anotan 2.47, recuerda lo que te dije de la defensa, por debajo de 2.65 en el hockey, eso significa que Washington tiene una buena defensa, por eso su récord dice que tiene un récord de 14 ganados y 4 perdidos, y en los últimos 7 juegos, en los últimos 10 juegos, perdón, Washington, 7 ganados y 2 perdidos, Washington va en su casa, y a mí me gusta Washington a ganar en su casa, en el Money Live, ¿por qué? Pero Chicago en la ruta tiene un récord de 2 ganados y 7 perdidos, entonces tú no puedes ir nunca a un contrincante que le vaya mal en la ruta a jugar a favor a que gane, y no te lo estoy dando dando el gol y medio, Washington, capital, a ganar en el Money Live, eso es en el hockey, mira, yo te dije que era tipo ganzúa que te lo tenía, toma, coge esa ganzúa, entonces atiende aquí, nos vamos para la NFL ahora, en la NFL, Dallas, los Cowboys, tienen un récord de 7 y 4, en la ruta, 3 ganados y 2 perdidos, van en la ruta hoy Dallas, han anotado 326 puntos en lo que va de temporada, y han permitido solamente 250, ellos han anotado 76 puntos más que el oponente en lo que va de temporada, pero han perdido los últimos 2 partidos, Dallas promedio 29.63 que ellos anotan, y tienen una buena defensa, porque a ellos le anotan 22.72, están visitando a los New Orleans, a los Sainz, New Orleans con un récord de 5 y 6, va en su casa, tiene un récord perdedor en su casa, 2 ganados y 3 perdidos, han anotado hasta el momento 257 puntos en lo que va de temporada, y han permitido 249, una ligera ventaja de 8 puntos entre diferencia en lo que ellos anotan, y lo que anota el contrincante, ellos promedian 23.36, y a ellos le anotan 22.63, los New Orleans han perdido los últimos 4 partidos que han jugado, incluyendo partidos en su casa, Dallas le da 5 puntos de ventaja, yo te voy a decir ahora, mira, Dallas no está jugando muy bien, porque los defensas, los que defienden para que el core bar no lo tumben, para que el core bar puede ejecutar, ellos están lesionados en Dallas, pero aún así, yo creo que Dallas es el mejor equipo que los New Orleans, Dallas es un equipo mucho más ofensivo, independientemente de que esos jugadores estén lesionados, pero hoy, yo entiendo que Dallas con New Orleans, así como ellos están, ellos salen y le ganan el partido, a mí me gusta Dallas a ganar, da 5 puntos, cómprale 3 puntos, solamente 3, para que solamente tenga que ganar el partido de 2, que eso es como significaría, prácticamente un Money Live, ok, en caso de que el juego sea un poquito distanciado, Dallas a ganar, cómprale 3 puntos, es en la NFL, entonces mira ahora, atención aquí, en la NBA, coge este cartuchazo de Mario Palacio, atiende, Oklahoma está visitando a Memphis, oye, Oklahoma 6 ganados y 15 perdidos, Oklahoma hoy ven la ruta, 2 ganados y 8 perdidos, ha perdido 7 juegos en línea Oklahoma, y en los últimos 10 partidos, 1 ganado y 9 perdidos, ok, Memphis ve en su casa, y en su casa tiene un récord de 7 y 5, a mí me gusta Memphis, a ganar, Memphis da 9 puntos y medio de ventaja, como te dije, la opción mía es acercártelo a la victoria, porque yo te doy favoritos, pero favoritos para ganar, Memphis comprándole 5 puntos de ventaja, o sea, 5 puntos, porque da 9 puntos y medio de ventaja, si tú le compras 5, queda con opción de 4 puntos y medio, esa fue la tercera patica que te traje, Memphis, a ganar, cómprale 5 puntos en la NBA, lluvia de bendiciones, gracias a las personas que están activos con mi programa, no se te olvide, comparte mi canal, ayúdame, suscríbete al canal, compártelo, déjame un like, déjame un comentario, si eres nuevo, dime desde dónde me ves, recuérdate que yo leo con los comentarios, ¿cómo se llama? Pichardo, Daniel Pichardo, escríbeme al whatsapp que te dije, que te voy a decir una cosa, el incentivo de la gorra, el 1x3, préstame la gorra, el 1x3, jugadita del día, tú me traes 3 suscriptores y jugadita del día, te metes en el concurso por una gorrita de esta de Grandes Ligas, mira, original de Grandes Ligas, jugadita del día, te la voy a enviar de un baño a tu casa, mira, para que te ponga activo, y te la vamos a dedicar así, mira, con tu nombre también, oíste, original de Jugadita del Día, tú sabes dónde que estamos, oíste, lluvia de bendiciones, y vete para el Instagram ahora, que en el íntegra te voy a dejar, mira, un cartuchazo, mira, como a ti te gusta, de la buena. Producción, déjame un tramo de café, para mí lo bacano, llévate. ¡Gracias! ¡Gracias!